Ya, ya vamos llegando mi amor, ya, ya, estuvo todo muy delicioso Otro día vamos a ir papito, otro día nos vamos a ir Todo estuvo muy bonito, hoy si es un verdadero hombre, mire Sí, claro que sí mi amor, ay mi Panchito Hermoso ¿Cómo? Yo voy a decir mamá que no llevo un ailo para la casa Ay, esa suera que se aguante, eso mismo hizo ella Descapuchado me dejó ¿Cómo va a creer mi amor? No se preocupe, todo bien No, ya no hombre, ya no, ¿qué más quiere? Ya le dice lo que usted quería No se preocupe, papito Pero lo que yo estoy preocupada es que mi mamá me va a regañar Ya es tarde Ya es tarde, y si cambio, si le doy más pisto ya no me dice nada ¿Será mi amor? Sí, si le doy pisto no me dice nada Pero ya le di ¿Cuándo? Yo me acuerdo que ya le di Sí, pero eso lo voy a enseñar yo y me va a regañar Ay, no hay pena, no hay pena, yo sé que su mamá no le va a decir nada Espérese ¿Qué? Ay, el ojo me duele Ah, ¿qué le pasó? Ay, una basurita Quiero ver Ay, 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 ya se me curó ya Va Solo con vela se curó Ah, va, eso está bueno que se haya curado Sí, venga pues Ahí le voy a dar billetes para que usted vaya a contemplar la mamita Vale, otro para el ojo, uno para el ojo Ay, ya no Para el dolor de ojo Eso quiere un besito No, no, ya se curó, ya se curó Ajá, vámonos Va, pues Va, mañana lo espero mi amor Usted dice que no se cansó como ya el viejoto Ah, no hombre, no Pero ya, ya va a ver que se va a ir acostumbrando Ya no se me va a cansar como hoy Vaya a descansar Ahí le di su, para su, su V8 O sea que mi animalito ya no va a tener su capucha puesta Ya no, pero ya va a estar mejor No se preocupe, va a estar mejor así Perdóname, perdóname el pecado que yo oí No hombre, deja de estar diciendo perdón Tenga su ropita, ve No lo vaya a olvidar Eso sí, no es hombre Vaya, vio Vaya, siempre lo voy a esperar Vaya, ya tú, es tu señor ya Otro día regreso Vaya, está bien, lo espero pues Ya pues Ay, si soy la mujer más feliz Qué contenta me siento hoy Ya varios años que mi esposo murió Hasta hoy conocí a otro hombre Gracias, señor Qué feliz me siento Ay, mi amor Dejó abierto el carro Está encendido a lo mejor De plano se fue triste o alegre, no sé Hoy sí, ya lo apagué Mi amor Mi amor, ¿qué hace? Me estoy escondiendo No, mi amor No se va a ir a ver a tu mamita, pues Véngase, mi amor Pero venga, le voy a dar un beso Ya no, ya no Solo un beso, mi amor Ya no, ni un beso Se me cuida mucho, pues, Panchito Vaya, lo espero mañana Vaya Vaya, que le vaya bien, mi amor Vaya 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 Mi hermanita Y Coco ¿Qué se hizo? Ya no está Mis amigos Vaya pues Toma mi voz Ya no está En ningún lado está Ay, sí, ya probé mujer Ya probé mujer Ya probé mujer Pero lo malo que aún tengo el gorro Como tenía la vez tozada Ahora ya se quedó así Por decir así Como un gallico Un gallito Peluco Ya no tiene defensa Ay, yo suspenso Me llegué a mi casa Qué alegría Por segunda vez estuve con un hombre Después de mi esposo Ya hoy estoy con Panchito Ay, qué feliz me siento Ay, quiero que me regañen Mi mamita Pues si llevo pista Ya me siento algo raro Ya me siento hombre de viete Ya hombre de viete Ya tengo pista Tengo ropa Ahora, oh Vaya, esa perrita ¿Qué hiciste de allá? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué es su papá allá? ¿Qué es tu papá? ¿Qué es su papá? ¿Qué es su papá? ¿Qué es su papá? ¿Qué es su papá allá? ¿Qué es su papá? ¿Qué es su papá? Ay, yo sé Por favor, a ver Ese hermanito ¿De dónde está? ¿De dónde está? Ahí viene su mamita Ahí viene su mamita Este Pancho ya es tarde Ya va cayendo al sol Y no aparece Pero por qué se apartaron Ellos nunca se apartan Juntos andan todo el tiempo A ver qué le pasará ¿Qué está pasando ahí, pues? ¿Ese hombre quién será? Un desconocido ¿Quién será? ¿Qué vecita es? Ay, mi papá ¿Qué pasa, mamá? Panchito ¿Qué pasó, Panchito? ¿Ah? ¿Qué pasó? Vengo del pueblo Doña Carmen Me llevó para el pueblo Y me compró ropita Ella te llevó ¿Sí? Ella te llevó Sí, ella me llevó Mira, me compró Sinchito Todito Me compró, mamá ¿Y usted qué hace con mi playera? Si no tengo blusa, mijo No tengo blusa Ya no tiene No, la baby Me puse tu playera Hijo de... Pero... Pero no se preocupe, mamá Pero así, así Y ahora, nena Espérese Ya no va a usar la misma blusa Pero por qué te cambió Ya no va a usar eso Eso es mío Ay Tengo piso Mañana se va a comprar Un montón de blusa Si quiere ¿Y quién te dio ese piso? Sí, ella me lo dio Pero... ¿Y qué trabajo hiciste, güey? Le fui de esplumar El guagolote, el chango ¿Ah? Dejé el bolonar chango ¿Y qué chango? El mono ¿Qué mono? Aquel que se mira a mí ¿Y así es? Sí, así es el chango ¿Qué tal? Ay, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bastante te dio, güey Se me dio bastante, mamá Pero qué caso ¿Y por qué tanto trabajo hiciste, güey? Me desgorro la señora Me hizo así, ¿ve? Le quito mi gorrita ¿Y se cayó? ¿Se cayó, güey? Mira, tengo nada Yo estoy pelado ya ¿Peladito, peladito? ¿Peladito? Sí, chiquita ¿Juro? ¿Cusán? Sí, me dio sin hueso ¿Qué extraño? ¿Y tanto así? Sí, tuve que ir Allá donde ella Fuimos Y le hice de todo Y por eso, mire Hasta me cambió la vida Mira Y ella te Lugar de que vos le diste Lo que ella te dio Ella me dio Dijo que ella está enamorada de mí ¿Y vos qué eres ese señor? ¿Por el piso? Pisto, mamá Pisto Mira, hasta ese perrito Es de ella ¿Y te lo regaló? No ¿Cómo ya? Ya te quiere, ya Hasta el chucho te quiere Hasta el chucho Pero ese no me da nada, ¿ve? Si no me da pisto Pues no lo quiero yo Porque no da bien Esa sí es cierto Y Panchito Y ya se prisa ¿Cómo, mamá? Saber Bravo, venía ¿Por qué vino Bravo? Saber ¿Qué le hiciste? Bravo, venía Solo porque Lo ignore Y pase Estaban ellos sentados Con Coco Y yo pasé en el carro Como yo puedo manejar Lo que le dije La vez pasada Que un tipo que me enseñó Que estaba trabajando A la par de él Me enseñó a manejar El carro Y yo sé un poco Y pase a la par Y por fregable Ese señor ¡Ti, ti, ti, ti! Ese señor con el carro Y ellos se quedaron enojados Con Coco Hijo de la Pero lo bueno Que hay viento Pero mira Ahorita te toca bañar Vení Ay, se te jodió la señora No solo que Tan chiquitillo mi hijo Ay, no Te arruinó mi hijo Será? No, pero yo me siento hombre Ya, mamá Ay, me siento hombre Será? Ya me siento que Que chiquito Tu patoja Ya tú no sé Merenda vieja Ya haces Pisto quiere usted Sí, pisto fue Pero Achurraste tu cara Para mirar Poco a poco Vamos a hacer una casa Mejor que esta Va a haber Que es casita De bloc Ay, quiero fue Quiero fue Mi casa Ya no sirve Una casona O sea Pero esa señora Tiene que Cállate bastante Pisto Hay que sacarle más Hay que sacarle más Pero Madre que Vos te vas a terminar También Y se iba a caer Después ¿Encima de esa vía? No creo No creo No Solamente que le pedí Subitamín Para que te También lo pirvita Mira que me pongo No, 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 no Mira que me pongo Sí, ya está El chingo De ella De ahí Ya bañate mejor Porque algo Como que lleres ¿Qué te embarraste Este vos? Mire, ve Le traje algo A mi hermano Lolo Yo le quería dar su regalo Y qué Bastante Te compró Sí, mire Mi pantalón Ah, para acá Dos camisas Mire Para que me vista Puro jefe Ah, vaya Así te quiere ver la señora Ajá Para estar en casa Y otra calzoneta Esto les puedo dar Yo a mi hermano Ve Miren Ese que llevaba Es el que cargaba Es el que cargaba Es el que cargaba Es el que cargaba Este lo da a mi hermano A ver si le va a gustar ¿Y qué va a gustar? ¿Qué es? El viejín ¿Y qué tiene? Yo lo usé Tiene que usarlo él también Mire, ve Esto es para él No, la gente Morda algún Muevil A ver, madres A ver qué más Dice la señora Más no más Esto lo voy a dar a mi hermano Venga, bañate Venga, bañate Porque ¿Cómo lleres? Solo se hizo la malobra La señora Ojalá que te bañó En su casa De una vez No Ay, no De bañate Chupo No hay más pared Para suciar mi casa La bañate Va a dar una pila Apurarte pues Vas a bañar Que te hagan los zapatos Ay, no sabía Todo arruinó mi hijo Hoy se hizo la malobra Mi hijo Todo lo arruinó Los pellejó Y una vez Mi hijo Lo arruinó La vida Mi hijo Y una vez Vieja machuca Esa Qué abusiva La señora Se metió con mi hijo No solo que puro Angelita Mi hija ¿Y qué lo hizo así? Esa vez que Sin mi gracia La agarró Por mi pató Pobrecito Esa señora Vio su palomita Mi pató Ay, mi cosita Mi cosita Como más Esa señora Me odió No se para Mi maldito Oh, como que tuviera Maldorín Siento yo Es que esa señora Muy loco Para menearse Ay, mi cosita Vio su palomita